Hay museos de ciencias naturales que conservan especímenes de cóndores, de pumas, de vicuñas. Hay museos de arqueología que preservan vasijas precolombinas o restos de las sociedades del pasado. Pero nada de todo esto tiene mucho sentido si no conservamos el escenario donde están contenidas todas estas cosas. La antigua estancia Manantiales ofrece oportunidades únicas para saldar deudas. Por un lado, poder proteger el escenario histórico del cruce de los Andes. Por otro, proteger una ecoregión muy poco representada dentro del sistema nacional de áreas protegidas, las altas cumbres. Es necesario tratar estos lugares con el cariño y el amor que merecen nuestra historia, nuestra naturaleza, nuestros pueblos originarios. Se trata de compatibilizar el desarrollo y el auténtico desarrollo exige la conservación. Gracias.